Buena, ah hola comadre mire, hoy no util para su queso, pase mañana por favor, ya Ay no amiga, ese compadre es siempre de pegado Tranquila, hoy resolvemos ese problema ¿Qué pasó comadre? Ah, es usted Ajá, tú te la das de pegado con mi amiga, ¿verdad? Yo sola es poniendo infiel y no quiere que le muestre los mensajitos que tiene precisamente uno con tu esposa Así que pas y le haces el favor Ah, comadre, pase más tarde en la noche que voy a estar sola, ¿no? Ah, mire, ¿qué le dijiste? Usted tranquila que a esto me dedico yo